El analista político Roger Guevara afirma que la calidad de vida para la población es más importante que el proceso electoral, sin embargo la oposición se ha centralizado en quienes son candidatos y se han olvidado de las verdaderas necesidades del pueblo. La oposición se ha focalizado, se ha centralizado únicamente en quienes son los candidatos, quienes son los partidos que son elegibles, que cosas deben hacerse para ser candidato para ganar y se han olvidado de las verdaderas necesidades del pueblo, lo que representan esas leyes actuales, lo que significan para el empobrecimiento nacional, el valor en alza cada vez más de la canasta básica, la falta de empleo y los despidos masivos, la persecución policial en todo el territorio nacional, la carestía generalizada, la delincuencia que ha subido a unos niveles exorbitantes y casi incontrolables, que se dice en complicidad con la policía, y todo aquello que ha aumentado las necesidades y las angustias de los nicaragüenses en cuanto a habitación, en cuanto a alimentación, en cuanto a vestidos y salud, a lo cual se suma la limitación de la pandemia y los miedos que produce a través del distanciamiento social. Estamos hablando de una sociedad enfermiza que ha olvidado las necesidades básicas por pretender posiciones políticas acercando al futuro, haciendo caso omiso de las necesidades fundamentales que tenemos todos los ciudadanos. Guevara afirma que la primera obligación de gobernantes y partidos son los ciudadanos. Y en ningún momento hacer que lo fundamental sea si Juan o Pedro, con bonito nombre o con dinero para pagarlo, o con complicidad con agentes locales o extranjeros, pueda pretender posiciones políticas a partir de una elección que a todas luces se presenta hoy como truqueada y que tendrá que aclararse en el cercano futuro para que el pueblo nicaragüense pueda inclinarse sobre la participación o no a favor o en contra de cualquier candidato que se presente.